¡La clubia! ¡No se va a poking! ¡En el enraezito! ¡Sesito! ¡En el aire entero! ¡Oi, José Luis Cortáfano! ¡Gracias! 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 ¡A ver con sañeres! Juego 27 Me arrebentó un sonidero Lleva mi compadre El rey de la música rara Sonido de la ropa Mi compadre sonido de Yankee Super nativo Lleva mi compadre El caminito de los tuejos Sonido valioso Shaky Boys Lleva mi chamaco Sonido valioso